Hey, analizando con el peje, oígame tempranito en la mañana veo que me etiquetan algo en el estado de Menes, porque ahora de Menes está guillado de Don King, el más promotor, era artista, se quitó, ahora es promotor, anyway, ese no es el tema. Me llamaba en la curiosidad que veo que en la etiqueta dice que tu anifoba está ready para ponerse los guantes conmigo, dice que se quiere poner los guantes conmigo tu anifoba, yo apuesto 10K, 10K que tu anifoba no me aguanta un round, está muy gordita, tú lo que sirve tu anifoba para lo que tú estás, para guardar espalda de anuel y limpiar sacos, pero un round, un round, un round, tú no me lo aguantas, tú no me lo aguantas en tiempo real, ustedes me dicen, ustedes me dicen que suba las ofertas, 20.000 para yo subirme a la, para yo subirme al ring 20.000, porque yo no me voy a decir que suba y que le va a arreglar, no, 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 20, y te noqueo, oye, voy a una apuesta, 10K que te noqueo en el primer round, 24, vamos, hagan sus ofertas, sus ofertas, ahí abajo, que yo tengo los míos, no sé tú, yo tengo los míos, no vamos a hablar más, el PG versus 24, tú crees que me aguanta un round 24, tú estás loco, hey, y y y y y y y y y